Estamos acá en el Hotel Castelar, se hacen hoy y mañana unas jornadas vinculadas a los derechos humanos y la universidad pública. Tenemos en frente, en este momento, a Marita Percebal, que es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mendozina ella, por supuesto, una de las responsables de que esta jornada se lleve adelante, así como el programa de fortalecimiento de derechos que lleva adelante la Secretaría. Te la dejo en línea. Dale. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día, ¿cómo estás? Bueno, sabrás que no estoy enfrente, sino del mismo lado. Acá estamos en una fría mañana, pero en una jornada con universidades, porque tal como Mendoza sabe, hay ocho observatorios en derechos humanos en distintas provincias del país que funcionan en universidades nacionales, pero como hacemos cierto y el compromiso de nunca menos, hoy empezamos a trabajar para que estos ocho observatorios se integren en una instancia superadora, que es la creación de una red interuniversitaria en derechos humanos, en donde, junto al Ministerio de Educación, firmaremos mañana, a la mañana un acta compromiso, así que va la premisa para Radio Nacional Mendoza, firmaremos un acta compromiso y ya manifiesta la voluntad de la mayoría de las universidades nacionales de poder formar esta red interuniversitaria en derechos humanos. Esto significa, desde aquellas universidades que tienen catedras de género, institutos de estudios de pueblos originarios, catedras sobre ambiente, en derechos económicos, obviamente, verdad, memoria y justicia, pero todos estos saberes que se han ido produciendo y se producen en las universidades nacionales, que no solamente sirvan para interconectarse entre sí a partir de esta red, sino también ponerlos al servicio del pueblo en su conjunto, y, en este caso, del Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, para lograr, desde allí, mejorar el diseño, el impacto de políticas públicas para garantizar el conocimiento, el ejercicio, el disfrute y exigir la plena vigencia de los derechos humanos para todos y todas. Valita, la consulta tiene que ver, además, con este observatorio que vos estás dándonos primicia, del lanzamiento en distintos lugares de oficinas de derechos humanos de carácter local. Tengo entendido que ustedes van a viajar, creo que a Santiago del Estero, en los primeros días de julio, ¿no? Bueno, sí, vamos acompañando en esto, no es que le pongamos nosotros la marcha y el acelerador, sino que recogemos la voluntad y demanda de los gobernadores, y en este caso, en realidad, la mayoría de las provincias argentinas nos están pidiendo ser parte de este programa que supone avanzar en la creación de áreas municipales de derechos humanos, y allí donde las tienen, fortalecerlas. No dudo que Mendoza, en algún momento, también va a ser parte de esta red de municipios inclusivos y de provincias que trabajan sostenidamente para consolidar, coherentizar una agenda de derechos humanos, económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva, en cada uno de los espacios de decisiones de su gobierno. Este informe interamericano de educación en derechos humanos que se está presentando, ¿en qué se basa específicamente o cuál es el punto principal de acción? El informe, este lo presentamos la semana pasada, fue realmente muy interesante, lo hicimos con el señor canciller Héctor Zimmerman y el ministro de Educación, Silioni, con todas las autoridades del Instituto Interamericano, y supone haber comparado a 19 países de América Latina cómo tienen incorporadas los contenidos, perspectivas y estrategias pedagógicas para asumir una cultura de derechos humanos como cultura cotidiana en el sistema educativo y se focalizó especialmente en la edad de 10 a 14 años, desde los textos escolares hasta las prácticas educativas. Y vale notar que Argentina, junto a países como Costa Rica o Brasil, han sido países que a partir de esta valoración, insisto, comparación de 19 países del sistema interamericano, que ha mostrado que tiene que ser uno de los países que empuje por la experiencia valiosa lograda y que asumamos nuevos desafíos. Por ejemplo, incorporarlo en lo que estamos haciendo hoy, incorporar los contenidos de derechos humanos y la perspectiva de derechos humanos en el sistema universitario. Marita Nene, ahora usted habla, ¿cómo te va? Nene, me van a matar, porque parece que quieren empezar y yo hablo con ustedes y me encanta. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Bien, en general, este tipo de emprendimiento, ¿vos creés que tiene repercusión en aquellos países donde todavía el tema de derechos humanos está rezagado? Absolutamente, y no hablamos solo de memoria, verdad y justicia, no solamente hablamos de los derechos civiles y políticos, estamos siendo requeridos por los países árabes a la Secretaría de Derechos Humanos para transmitir nuestra experiencia. Digo esto para que aprendamos esto que dice una y otra vez Cristina, de haber recuperado nuestra dignidad, nuestra autoestima, no solamente tiene que ver con la capacidad de consumo, tiene que ver con la cultura cotidiana que hemos elegido libremente asumir como forma de vida. Por otro lado, países latinoamericanos que estamos trabajando en el ejercicio de derechos sociales, como es, por ejemplo, el derecho a una jubilación digna, a los sistemas de seguridad social administrados por el Estado. Situaciones en Brasil, que mañana viene quien es el coordinador del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos de Brasil para trabajar juntos en estrategias de educación popular. Entonces creo que en esto Argentina está vista como un país que mucho tiene para dar a otras regiones y países de la región, y también esto nos lleva a tener que asumir el compromiso de mucho por construir con humildad, pero con reconocimiento de lo que hemos hecho para seguir avanzando en una sociedad que frente a una Europa que tira derechos por la ventana, nosotros le abrimos la puerta a la dignidad. Aquí estamos. Lo que pasa es el rector, el participo, el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, está Diego Lavado, especialista de derechos humanos, está Susana Muñoz, está Marcelo Stern, ambos a cargo del Observatorio de Derechos Humanos en la provincia de Mendoza. Bueno, hay mendocinos y de todas partes del país participando de esta actividad que está empezando en este preciso instrucción.